De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Estamos tratando de ser consecuente en nuestro actuar, en nuestro hablar Estamos siendo buen ejemplo para los demás, si no es cierto, estamos tratando Nos cuesta, pero hay que seguir adelante Lo importante es tratar de que mi ejemplo de vida lleve por el buen camino Y el que va por el mal camino no es de yo apoyarlo y del mundo, decirlo así Sino que con corrección fraternal, en el amor del Señor ayudarlo a que entre al buen camino Y no llevarlos por el mal camino Ay, dice el Señor, el que haga pecar a algunos Así que, tarea, tarea Y veamos hoy día, hoy día 18, acá en Chile, celebramos al Padre Hurtado El día de la solidaridad Ese santo que se entregó por los hermanitos de la calle Fundó en el hogar de Cristo que hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Ayuda a los hermanos en situación calle ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Que lo hagan ellos? No, nosotros también Aportar con nuestro granito de arena Si podemos, mensualmente, económicamente Ayudar, no solo ahí, a los hermanos de la calle Que están ahí en el hogar de Cristo Hay muchas instituciones Nosotros acá, como Jardín para Dios, apoyamos a manos abiertas Que también, tres veces a la semana Se va a dar comida Se le está preocupado Toda la semana, nuestro querido amigo Ahí, Jerita Preocupado de ellos, de todos Y en este minuto le estamos dando el alimento espiritual También, hermanos queridos Una experiencia preciosa De cómo sus hermanitos en la calle Nos llevamos Están un día de jornada, de retiro Con desayuno, con misa Con oración, con canto, con amor Pero lo único que quieren es que cuando vuelven Y dan unos testimonios del Señor Rezan con qué devoción, hermanos Entonces, no preocuparnos solo No solo del pan vive el hombre Sino que también ayudar En ese aspecto Y la lectura de hoy Es tan bonita Y que describe también Cómo nuestro querido padre Alberto Gustavo Vivió Mateo 12 El siervo de Dios Y dice Se cumplió lo que anunció el profeta Isaías Este es mi siervo A quien elegí Mi amado En quien me complazco Derramaré mi espíritu sobre él Y anunciará el derecho a las naciones No discutirá No discutirá No gritará No romperá la caña resquebrada No apagará la mecha que apenas arde Hasta que haga triunfar la justicia En él pondrá las naciones su esperanza Palabra de Dios Está hablando del Señor Claro Pero eso también lo podemos ver En cada uno de nosotros El Señor Nos ha elegido ¿Para qué? Para llevar su palabra Y nos dice No va a discutir No va a gritar Va a llevar con amor la palabra Dice No romperá la caña resquebrada No hundirlo Sino que está para levantarlo Y eso es lo que hizo siempre Nuestro querido San Alberto Hurtado Y que tú y yo también lo podemos hacer Al que está por caer Levantarlo No hundirlos más Al que está caído Ir Levantarlo Darle la esperanza De que haya repetimiento Que pueda salir adelante Así que hermanos queridos Hoy día ¿Qué vamos a hacer? A levantar A que nos ayude a ser solidarios Ayudarnos Señor A servir Cada día más A nuestro prójimo Más necesitado Más necesitado Más necesitado Más necesitada Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz.